La dirección de Catastro y Sofemat inició una campaña de notificación a propietarios de predios veraniegos para que acudan puntualmente a cumplir con el pago por el uso y aprovechamiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre. Esta campaña es encabezada por el titular del departamento, Ali Deep Muñoz, quien la semana pasada realizó un recorrido por la Zona Federal para entregar notificaciones a los dueños de las casas de playa. Como se sabe, el pago de Sofemat se realiza cada año y corresponde a quienes ocupan espacios ubicados dentro de la Zona Federal. Además de la campaña de exhorto, se informó que se firmó un convenio de trabajo con la dirección de Zona Costera para poner en marcha nuevos programas de mantenimiento, vigilancia y recuperación de playas en el municipio y las comisarías. Se recordó que para cualquier duda relacionada con su pago de Zona Federal pueden acercarse a las oficinas de la dependencia en los bajos de Palacio Municipal en la calle 80 por 31 y 33 en el Centro de Progreso de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Esta información, ojo, hay mucha gente de otros municipios de la ciudad de Mérida que cuentan con predios veraniegos, tienen sus casas de playa aquí en el Puerto de Progreso. Es importante considerar esta información.